Pero ahora vamos a escuchar a Maya y su barba. Así es, señor. ¿Qué tiene que hacer Ariel el 28 de febrero? El 28 de febrero, nada. Nada bueno. Bueno, entonces vamos a ver todos juntos si quieren los dos. Carla, entrega la entrega. Se viene la entrega número 88. Bueno, hay un gran misterio por cómo van a aparecer los hombres, señora. Con barba o sin barba. La barba está de moda. Generalmente los carilindos, los que tienen cara más de chiquitos, se dejan la barba. Pero bueno, a usted le gustan con barba o sin barba. El hijo del novio de su hija, con barba o sin barba. Pero bueno, vamos a repasar lo que son el misterio de los Oscars. Arranquemos, si te parece, con Brad Pitt. Que ahí lo estamos viendo con barba, muy bonito. Bueno, a este le queda todo bien. A este le pones un sorullo en la cabeza y le cae. ¡Ay, qué provecho! Así nomás. ¿Qué? Ah, bueno, bueno. Pero ¿cómo es ese decorado? Ah, no, pero ustedes no lo interpretan con un short. Gracias. Claramente. Bueno, Brad Pitt ahí está con barba. Ahí tiene pinta roñón. ¿Le parece, Rinaldi? Es como un maño. Bueno, esto es lo que te decía. Los carilindos generalmente se dejan la barba porque mirá lo que es sin barba, Brad Pitt. Y de smoking, como va a ir seguramente a la entrega. Seguramente irá de smoking. ¿Todos los hombres van de smoking? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero tampoco podés ir en bermuda, de jeans, zapatillas. No, no, pero por ahí más... No, viste que ahora el diseño y la moda juega mucho, va gente vestida de colores, va gente mucho más informal, pero también están los clásicos. Brad Pitt sería uno de los clásicos, ¿eh? Que dicen que se está separando. ¿Sabe cuánta plata tiene para separar? ¿Cuánto? Señora, 280 millones de dólares. Bueno, pero los dos hicieron mucha plata, es la plata, ahí en ese... Sí. Es la plata. Bueno, muchísima, sí, los dos, es verdad, han trabajado los dos. Bueno, vamos al que sigue, otro con cara muy de niño, el señor Leonardo DiCaprio, que en su última película lo vimos con una barba pronunciada. Barba, barba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Varga y manito estamos llenos? ¿Qué? Bueno, la barba pronunciada de Leonardo DiCaprio, que está indignado, Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Porque va, ya fue, cuatro veces a los Oscars, queda nominado y nunca gana, esta vez es la quinta vez, espera que gana. La quinta lo gana. Y dijo que si no gana esta vez, no va más y viene a trabajar. A mí no gana. No va más que gana, dice. Sí, va a ganar, bueno, vamos a ver, ahí está sin barba, a mí personalmente me gusta más sin barba Leonardo DiCaprio. Parece más niño. Parece más niño, eso es lo que a él no le gusta. Y se le nota menos la pelada. Sí, eso es lo que a él no le gusta para ser cara de niño, pero bueno, vamos al ex soltero más codiciado que lo abrocharon. El que se casó en Venecia y en otro lugar. Exactamente, George Clooney, un bombón, ahí estamos viendo, con barba, sin barba, lo que sea, punto com, está bien. Pero este te gusta. ¿A María le gusta? Este, ese tipo de barba me gusta. No, de hombre, digo yo. Sí. Este te gusta. Este me gusta mucho. Bueno, ahí está con barba de smoking, como dicen ustedes, todo le queda bien, la verdad es esa, se casó, ahora parece que también se separa, todos se separan, señora, usted no crea que todo es un cuento de hadas porque no es así. Pero mire, le queda, me parece ese look más adegentado, le queda más lindo, no sé qué opina la mesa. Acá no hay ni uno con barba, chicos. No. Ni uno con barba. Bueno, vamos al que sigue, Robert Downey Jr., este chico que estuvo preso por drogas, salió y volvió a hacer un par de éxitos. Sherlock Holmes, ¿eh? Sherlock Holmes, muy bien, Ariel. El otro de los niños, Iron Man. Eh, Iron Man, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo que una barba medio chivita, medio mosquetero, ¿no? Ponele. No sé, a mí mucho no me resulta esa barba, pero a esta señora capaz le gusta, no sé si su marido tiene barba o no tiene barba. Bueno, acá está con barba y sin barba. ¿Cuál le gusta más? A mí, en este caso, sin barba, ¿eh? Ah, pa. Bueno, vamos al chico rebelde de Hollywood. ¿Quién es? Johnny Depp, por supuesto, el pirata del Caribe. Qué lindo, ¿eh? Que me parece que el mejor look, el más canchero es justamente el de Jack Sparrow, el del pirata, pero bueno, acá lo estamos viendo también, una onda mosquetero, esa barba media candadito. Pero porque por ahí no les crece tanto la barba, entonces son estas barbas más así de pobladas. No, pero esta gente, si quiere que le crezca en algún lugar puntual lo puede hacer, no sé cómo hacen. Dos balbas. Sí, porque no sé bien cómo hacen, pero pueden hacer todo eso, ellos pagan y lo consiguen. Se llevan a la NASA a la casa para que les salga la barba. Bueno, a este le queda mejor la barba, o la foto que le pusieron ahí, muy blanco. Sí, aparte tiene ese look medio rockero que tiene que ver con un poco, con la barba. Bueno, vamos a otra generación, al señor Robert De Niro, un genio, un grande, un gran actor, que también lo vamos a ver en los Oscars, ahí está, con una súper barba, ¿eh? Estaba dos minutos de ser Papá Noel en Navidad. Exacto. Bueno, ahí está Robert De Niro, que ya ganó un Oscar como mejor actor, y esta vez vamos a ver cómo se presenta. Sin barba, a mí me gusta más sin barba. Sin barba, sin barba. Sí, es más el de Niro que todos conocemos. Exacto. Bueno, vamos con Ben Affleck, el futuro Batman, ¿eh? Prepárense. ¿Qué está separado? Este separado, casado, ahora va a ser Batman, tiene muchísimas críticas por ser Batman. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no quiere que sea Batman, pero él hizo un acuerdo que dijo, yo voy a ser Batman y no me importa si usted, señora, no me quiere, porque mi contrato arreglé. Que en el próximo Batman voy a ser Batman y también el productor de la peli. Así que vamos a ser Batman y no le importa nada. Es el dueño de la pelota. Bueno, ahí está entonces con barba y sin barba, también otro que tiene cara de niño. Para los baby face. Sí, a mí no me gusta de ninguna de las dos maneras. ¿Qué quiere que le guste? Con barba, con barba. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, un bombón y un clásico para la señora. Este, señora, estoy segura, pero segura que lo va a buscar. A ver. James Bond. Sí. Hay quien no lo gusta. Pierre Bromman, ahí está, con barba. Y a este sí parece un mosquetero, le ponés el sombrero y la espada. Ahí estamos, con barba y sin barba. Mirá lo sin barba. A mí me gusta más sin barba, por supuesto, más... Van ganándole sin barba. Parece más joven, aunque la barba es blanca, con barba. Con barba, sí. Con la foto, porque está todo pulido, desde la arruga ya se ven todas las armas. Exactamente. No photoshopeado. Pero, por favor. Bueno, y el último que tenemos, que la gente, señora, ¿sabes lo que pasó en Estados Unidos? Fue tapa de todos los diarios por antisemita. Estamos hablando de Mel Gibson, que se ganó a toda la comunidad en contra por unos comentarios muy desafortunados que hizo contra los judíos. Así es, así que no es querido Mel Gibson, acá tampoco, porque no nos gustan esas personas. Bueno, ¿con barba o sin barba? Con barba no, claramente no. Y sin barba y esos antiojos tampoco. Así que, estos son... Sin barba está mejor. Sin barba está mejor. Sí, sin barba, sin barba. Así que, venga, Ariel, ¿puedo venir un minutito? Vamos a ver, señora, usted en su casa. Vamos a probarlo. En su casa. Piense bien. Elíjalo. Elíjalo. Acá lo tiene Ariel sin barba. Ay, qué lindo. Nunca lo vimos con barba, ¿eh? Nunca usé barba. Bueno, mire Ariel. Pero rubia. Ay, la barba no. Para allá. Para allá. De rubia no creo que me salga. Ariel con barba o sin barba. Te quedaría raro. ¿Cómo no sin barba? No, sin. Si decimos con, ¿qué se hace? Me la dejo. Dale un beso con barba a Maya. Fue la idea. Bueno, esas son las barbas, entonces, las celebridades Ariel. ¿Sabés qué? Sin barba lo conoce muy bien. Maya, esto me vas a comentar. A ver. Es como un rey mar. No, le confieso algo. En las vacaciones no me afeité 15 días. ¿Y cómo te quedan? ¿Tenés una foto? Una amiga que veía la foto me decía, sacate el Yeti, me decía. Sacate la... Se echó barba blanca. ¿En serio? Muy blanca. Bueno, parece que a mí me gustaba porque no había calzado. ¿Sabés? Sí, debes el guato para cambiar. Descansar, ¿no? Para cambiar un rato me parece que está bien. Sí, pero parece que no. Y a Rinaldi también le doy cargar. A Rinaldi le queda muy bien. Yo lo tenía con bigotito. Bueno, en un ratito quiero que nos cuentes cómo pagan en Pekín con botellas el subte. Sí, señora. Si usted no quiere pagar más para viajar en subte, espere un momentito que yo le voy a decir cómo tienen que hacer. Muy bien. ¡Bravo, Maya! ¡Bravo! Muy bien. Muy bien.